Todo con cuatro símbolos. Yo soy solo dos. Uno y cero. La mitad, pero el doble de elegante, preciosa. ¿No prefieres a tu señora? ¿Estabas oyéndonos? Tal vez. ¿No te agrada tanto como para decirle la verdad? ¿Seis, diez y veintiuno? No hay nada que decir. ¿Cuántas veces me has contado esa historia? La de tu recuerdo. La fecha grabada debajo. Seis, diez y veintiuno. ¿Coincidencia? Una coincidencia peligrosa. Siempre supe que eras especial. Tal vez sea en esto. Un hijo. Nacido de mujer. Pujado al mundo. Deseado. Amado. ¿Y si eso fuera cierto? ¿Me casaría el resto de mi vida alguna persona igual a mí? Soñar un poco es válido. ¿No es así? No, en nuestro caso. No. 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 ¿No? Gracias.